Hasta el momento, por lo menos, Caicedo se ha presentado en las tres sesiones de entrenamiento. Ayer fue el doble turno, hoy es un solo turno. Caicedo se ha manifestado... ¿Decepción? No decepción, él está... Por decir, ya saben lo que quieren, tanto como en Junior, como en Canadá. Ya saben cuál es mi decisión. De alguna manera u otra, Caicedo también está presionando porque se quiere quedar. Está cómodo acá. Yo lo entiendo. Además, ya arregló un buen contrato también. Ya tiene su apartamento acá. Incremento, correcto. Lo que está presionando, podemos decir, presionando a los canadienses. Los canadienses están medio dando el brazo a torcer. ¿Por qué? Porque le quedan seis meses. El jugador puede... ¿Cómo que le dicen cuando deja el contrato? Rescindir. Rescindir. O rescindir así. Rescindir. Y hacer negociación directa con... Sí, pero... Pero lo cierto es que la idea tampoco es perjudicar ni salir de pelea con los canadienses. Con los canadienses. No, se le cierra la puerta de una. Exacto. Para un negocio futuro, no solamente con los canadienses, sino con los... Eso queda un mal récord ahí. Porque, perdón Rocha, para agregar, la MLS, los equipos de MLS no son clubes como tal. Son franquicias. Sí. O sea que todos se tienen que hablar. Sí. Son parte de una organización más grande. El tema es que a mí me reafirman que lo... Es que se va a hacer el negocio. Es más, Junior mandó otra propuesta. Para ver si... ¿Cuándo la mandó? Ellos tienen... Ellos la mandaron ayer. ¿A qué hora, Rocha, por casualidad? No, ayer... No, eso los puedes mandar ayer en la tarde. Después de que ya se dijo que salió público que... Es correcto porque a Junior tampoco le conviene ese... Ese malestar con la gente. Y ellos también están preocupados porque... ¿Cómo decirlo? Cuando de pronto no hay ese gusto o esa... Cuando tú montas algo... Pero no es atractivo. No se le puede quitar... Si no se le ha puesto, no se le ha agregado más entusiasmo... Para que los abonos sean atractivos, tampoco le puedes restar. Es correcto. Es correcto. Pero lo que sí me dijeron es que... Esperan hoy solucionar porque se mete fin de semana y ya... Y puente encima. Además, yo tengo entendido que hay otro trabajo en un sábado. Se tiene que definir hoy porque el 30 es domingo. No, y creo que en Canadá el lunes es festivo también. Pero ya el lunes es festivo. Estoy casi segura que el lunes es festivo. Ya debe definirse. Hoy. Hoy se tiene que definir. En pleno partido de Colombia debe definirse. Ojalá que sea. Ahí es. Hoy después de pronto los canales dicen, vamos a aceptar la última propuesta. O no, definitivamente. Lo que es lo que estábamos a... Lo que pactamos. Yo lo que pienso es que Canadá va a terminar aceptando. Te voy a decir por qué, Mateo. Porque cuando ya el jugador dice, yo me quiero quedar. Y se vaya a regañadientas, no es lo mismo. Y además le quedan seis meses. Exacto. No, pero quiero aclarar ese punto. Y esto es según el mismo club, los White Caps. Esto está en el sitio web oficial Rocha. Para que lo revise. Ellos tienen perfiles de todos sus jugadores. Qué bueno. Y dicen ahí, wow, cómo sería eso de chévere. Organizadito, claro. Perfiles de cada jugador y que habla de los detalles de su contrato. Hombre, Martínez. Buenísimo. No, pero eso nunca va a pasar aquí. Bueno, debe decir. Mateo, tú te imaginas decir la negociación que hicieron con Albornoz. No, no, no. ¿Les daría pena? No, no, no. No hablan de las negociaciones. Hablan de hasta cuánto va a estar, cuántos años tiene y todo. La duración del contrato. La proyección del jugador. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Oye, Mateo. Un segundo, perdón. En el perfil de David Gallardo en los White Caps. Ajá. Dice que él tiene contrato hasta el 2024, pero con opción hasta el 2025. O sea, que el club puede tomar la decisión de renovarlo automáticamente hasta el año 30. Entonces, eso de los seis meses. No, pero lo que yo estoy manejando la información es de parte del entorno en Caicedo. Dice, no, no, tiene contrato hasta, le quedan seis meses de contrato. Si en caso tal que no se da acuerdo, de pronto el jugador, porque esta es una hipótesis que me hablaron. Si de pronto el jugador desiste ir, desiste regresar y además es una, es como una carta que se está jugando la gente del jugador. Ellos no van a querer perder al jugador. No, yo no quiero, yo no quiero estar, no quiero estar, no quiero estar. Y puede llegar hasta la FIFA porque él puede. Pero es unilateral, Mateo. O tiene que ser que lo van comunes. No sé. Porque esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Solo dice opción para 2025. Lo más probable porque anteriormente era opción de club. Ahora es única. No sabemos si, no es muy claro, pero esto lo dice Rocha en el sitio web oficial de los White Caps. Que hay opción para 2025. Si lo dice, ¿por qué tiene que ser eso? Tengo la impresión que no es opción del jugador. Opción del club. O sea, si ellos quisieran, pueden renovarle el contrato automáticamente hasta el año entrado. Pero ellos no quieren renovar. El club no quiere renovar. O sea, ellos quieren liberarse, liberarse del jugador. Ellos quieren es... ¿Quién está bien? Es correcto. Ellos lo que quieren es ganar la plata para poderla reinvertir. Reinvertir. Eso es lo que ya se ha dicho. Lo que me dijeron fue que estaban en busca de otro jugador. No, 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 no